para poder grabar imágenes infrarrojas con la black magic es necesario removerle el filtro que tiene justo adelante del sensor para hacer esto es muy sencillo simplemente remueven por supuesto el lente y la tapa y van a ver como un orificio de un ladito de la cámara de adentro de la cámara entonces con una herramienta lo empujan contra reloj es decir a la izquierda y esto va a comenzar a desatornillarse y eventualmente lo pueden hacer con la mano va a salir como una piecita cilíndrica de la cámara y luego con la misma herramienta van a tratar de remover con mucha delicadeza una goma que tiene adentro una vez removida esta goma pueden simplemente voltear la cámara y el filtro infrarrojo va a caer en sus manos al remover este filtro ya van a obtener imágenes como éstas esto no tiene ninguna postproducción es directo de la cámara lo que sale y creo que los resultados ya son bastante particulares ahora tienen que estar pendiente con utilizan filtros nd o cualquier otro tipo otro tipo de filtro porque estos reaccionan de manera distinto por ejemplo este nd en pastel a más la imagen de un color versus sin el nd que hay más variedad en los colores ahora yo pensaba que colocando filtros delante del lente ya era suficiente para obtener buenos resultados sin embargo me di cuenta que si no remueves el filtro del sensor puedes obtener resultados muy pastelosos creo que removiendo el filtro del sensor y con este tipo de filtro infrarrojo delante del lente crea unos resultados mucho más interesantes para poder trabajar las imágenes en premiere es muy sencillo y en verdad hay mucho con que jugar con el channel mixer de premiere pueden invertir generalmente se invierte el canal azul con el rojo y ya puedes tener buenos resultados pero el blanco y negro funciona muy bien y en verdad hay demasiado con que con que jugar para grabar imágenes de nuevo normales con tu cámara tienes que volver a colocar el filtro infrarrojo dentro de la cámara de la misma manera que lo sacaste y si ensucia el lente o el cristalcito no hay problema lo puedes limpiar con como limpias un filtro o como limpias un lente y tenga mucho cuidado cuando no tiene el filtro porque el polvo cae directamente el sensor y es muy delicado